SER PODCAST El daily de la Eurocopa 2020 Hay Darmian, hay Darmian, Darmian dentro del área, Darmian no tiene nadie delante, Darmian la pone para Peles, se acabó. SER PODCAST Con Bruno Alemán Es que empieza a ser un clásico, un clásico moderno, pero no deja de ser un clásico. Estos España e Italia en la Eurocopa se han visto las caras de manera consecutiva, 2008, 2012, 2016 y también ahora en esta Eurocopa 2020 en cuatro europeos de selecciones consecutivos. Vamos a hacer la previa de ese partido, analizar las claves, también algún apuntito de lo que podría ser el Dinamarca-Inglaterra con Fermín Suárez, que ya anda por aquí. Hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Clásicazo europeo, ¿eh? Para empezar, creo que el titular podría ser ese, 2008 con aquel penalti de Cesc Fàbregas que clasifica a España, en el 2012 con doble enfrentamiento, pero sobre todo muy recordada esa final en la que Xavi Hernández pega un absoluto clínic y en 2016, el día que Conte le gana la partida claramente a Vicente del Bosque y aquella Italia limitada acaba eliminando a España. Cartelazo increíble y también creo que un éxito del fútbol de ataque, del fútbol propositivo, del fútbol valiente, porque son valores que encarnan ahora mismo esta selección española desde hace muchísimos años, desde 2006 con Luis Aragonés y esta Italia contracultural que nos ha sorprendido tan gratamente, defendiendo hacia adelante, con el bloque muy arriba, intentando robar muy alto y un choque, en este caso de mismos estilos, veremos quién es capaz de implementarlo mejor y de mover mejor a la estructura rival. Antes de meternos de lleno en las claves de ese partido, Fermín, el otro día me contabas que hay muchos goles, o la mayoría, vaya, que están llegando después de robo en campo rival o después de un contraataque rápido, en definitiva, menos de cinco toques, también cuentan los goles a balón parado y demás, pero también es cierto que si miramos a las cuatro selecciones que a nivel de resultados han tenido más éxito, las cuatro que están en semifinales, al menos tres son de marcado carácter propositivo, de querer llevar la iniciativa y demás, y tan solo una podría ser de carácter algo más especulativo, teniendo en cuenta también que es lo que tiene a nivel de calidad en su plantilla, que es Inglaterra, Fermín. Harry Kane, media luna de espalda, deja de cara para Grilis, apertura para el centro, viene segundo para Sterling, gol, gol, gol. Sí, lo que pasa es que, espérate Bruno, con el tema de Inglaterra, que es cierto que no siempre intenta gobernar mucho, pero estoy seguro que si vemos en qué altura se dispone el bloque, normalmente siempre estará en campo rival, porque ya sea a través de lo que proponen o a través de lo que presionan, normalmente la altura del bloque seguramente es bastante alta. Y el otro día veía un dato que decía que las probabilidades de marcar de Inglaterra en cada partido siempre habían sido superiores a las del rival. Es decir, que pase lo que pase, Inglaterra acaba generando más posibilidades de meter gol que el adversario, y tan solo en un partido de los cinco que ha disputado se quedó sin marcar, que fue ante Escocia, en el resto ha mojado. Es decir, esto nos habla de un equipo que es cierto que no tiene la constancia en cuanto a tenencia de balón de Italia y de España, pero que en la área de ataque es muy fuerte, y también lo hemos visto, la área defensiva que también es muy fuerte, porque cero goles recibidos y tan solo nueve remates ha tenido que atajar Pickford. Ahora sí, vamos ya de lleno con Italia-España, ese partido de semifinales en Wembley para esta noche a las nueve. 9, Fermín, me parece que es un poco, hablamos ahora de los bloques donde se sitúan, me parece un poco que es el partido de las presiones altas, las salidas desde atrás, porque creo que puede ser clave. España presiona muy bien, yo creo que si Italia se ve obligada a tener que jugar en largo, quizá, digo solo quizá, pueda tener un problema. Es verdad que tiene jugadores que pueden ser receptores de juego directo, Velotti, por ejemplo, se me ocurre que podría ser un arma en ese sentido, y que con futbolistas como Chiesa... El Piraccio, la balona en el segundo paro, pelota para Chiesa, el control de Chiesa dentro de él, remata, gol. Soberardi y el propio Insigne muchas veces lanza desmarques al espacio, tienen amenaza también al espacio, hay que contar que Bonucci tiene buen pie, pero creo que España tiene muchas más posibilidades si hace lo que está haciendo muy bien en esta Eurocopa, que es presionar bien y es robar en campo de Italia. Ya te es muy bien, Bruno, de decir quizás, porque realmente lo que nos ha enseñado Italia hasta este momento es de ser la mejor selección del armo del torneo, por constancia, por nivel, por dinamismo, por vértigo... Lo normal es que Italia pase a la final, y esto no pasa nada con decirlo, pero también vamos a decir que esto va a estar muy volado, que va a ser cuestión de detalles, y que si España, como comentas, aplica muy bien el plan de partido y se hace muy fuerte en sus virtudes, va a tener opciones y, ¿por qué no?, va a tener el meritazo de acceder a la final, porque ya te digo que si se sobrepasa este escollo de Italia, el mérito va a ser atronador y se va a escuchar en todos los lares. Y lo que hace muy bien España es la presión tras pérdida, es agobiar al rival, asediarlo, que no salga de su propio campo, esto lo hace muy bien. Y más o menos también tener el control de partidos, salvo algún momento en que te puedan transitar y ocasionar problemas, que esto es normal que suceda. Lo que pasa es que Italia no tiene a Spinazzola, por lo tanto, muchas opciones de transitar de forma tan pasional como tenía Italia hasta ahora, las pierden con esta ausencia tan capital. Y también hoy leía un dato interesante de la cuenta barra baja JDP, que decía que España tan solo permite ocho pases del rival por cada acción defensiva suya, es la mejor del torneo en esto, es decir, dejan muy pocas opciones al rival de tener el balón con claridad ante una acción defensiva que ellos implementen, una entrada, una intercepción, un robo alto, es decir, que en este plan de partido hará muy bien España de embotellar a Italia y que tengan muchas dificultades para gestionar balón. Ojo, se ha roto Spinazzola. Pues esto es un problema muy importante. Porque es tema muscular, jugador clave italiano, en una carrera tira un autopase de cabeza, se frena en seco y pide directamente el cambio. Ahora que mencionabas a Spinazzola, las opciones de sustituirle pasan bien por meter a Emerson, que sabemos que es un futbolista que le gusta a Mancini, pero también existe la posibilidad de jugar con tres centrales y igual ser un poquito más precavido o tres centrales y una versión un poco más ofensiva. Es decir, podría meter tres centrales puros, me lo invento, metiendo a Cherby o a Bastoni o incluso a Toloi en la derecha y meter dos carrileros que se pudieran compensar. Pues yo qué sé, Di Lorenzo en la derecha, igual que esa en la izquierda, o bien meter un falso lateral izquierdo como Di Lorenzo, que ha jugado también en esa posición. No sé por dónde crees que pueden ir los tiros, por dónde crees que va a tirar Roberto Mancini. Puede ser una opción muy interesante el hecho de cambiar el centro de gravedad del ataque a la banda derecha. Normalmente Italia e Inglaterra son dos selecciones que lo que hacen es una salida de tres con el lateral más cerrado, en este caso un Di Lorenzo o un Walker, y al que dan vuelo es el de la izquierda, a Luke Shaw o a Spinazzola. Y claro, esto les venía muy bien porque como Insigne, que es el extremo, va hacia adentro, Spinazzola gana toda la amplitud y la profundidad por el carril exterior. O sea, que era un equilibrio perfecto. Sería muy interesante, en caso de Italia, meter un Azzerri, un Chiellini y un Bonucci, y después al que pudieran descolgar mucho más fuera a Di Lorenzo. Pero esto también obligaría a modificar tal vez el rol de Chiesa y tal vez pasarlo al otro costado. No sé si probar un Insigne falso 9, no lo sé. Alguna cosa tendrá seguramente que hacer Mancini, aunque es cierto que ese 9, ya sea inmóvil o Velotti, les va muy bien para fijar centrales, para generar descargas de primeras para la segunda línea. Pero puede ser interesante el hecho de cambiar el eje de gravedad y la profundidad, ya que no está Spinazzola meter a Di Lorenzo, que también, oye, es un lateral que llega bastante bien a línea de fondo y que es bastante competente en todo lo que se proponga. Pensando en la selección española, Fermín, a mí me parece que es fundamental el partido que tenga Imerich Laporte, porque más allá de que es el líder de la defensa, de que ha sido el mejor defensa de la selección española, con permiso igual de Azpilicueta, en lo que llevamos de torneo, es el primer jugador que arranca la construcción de los ataques, muchas veces además metiéndole creatividad a sus pases, siendo importante en esa faceta, y entre un equipo que presiona, como lo hace Italia, que tiene a tres futbolistas arriba siempre mordiendo, los delanteros son muy voraces, pero además es que se suma muchas veces Nicoló Varela a esa primera línea de presión. La calma, la tranquilidad, la capacidad para no fallar de Laporte, me parece que va a ser absolutamente clave. De hecho, Bruno, en datos o los CIP, Laporte es el jugador que ha tenido más impacto positivo para España, lo que llevamos de torneo, por encima de Pedri, por encima de Morata, por encima de Olmo, por encima de Saravia, de Azpilicueta, es decir, el que ha aportado una diferencia de goles positiva, más grande al equipo, a través de muchos parámetros, un agregado de parámetros defensivos de construcción del juego, ha sido Eimerick Laporte. ¡Uy, a ver Moreno, qué buena bola, el remate de Laporte! ¡Gal! Que encima estaba viendo que es el séptimo jugador que más kilómetros ha recorrido de la Euro, el séptimo, un central. Siendo central es una pasada, ¿eh? Esto es muy heavy, o sea, el primero es Pedri, que también es muy bestia, con 61 kilómetros, pero bueno, aquí ya se entiende un poco más, porque no deja de ser un interior, y además ha jugado, salvo un minuto ante Suiza, lo ha jugado absolutamente todo. Pero después encontramos a jugadores como Soshek, por ejemplo, que es otro centrocampista, como Joachim Meile, que es un carrilero, pero de centrales, esto nos dice que no es solo salir con el balón jugado, es intentar ser muy agresivo para encimar a rival y que no gire, también es que como el bloque está muy alto, luego cuando repliegan son muchos metros a la espalda para enjuagar, y me parece que el torneo de Laporte es muy serio, es cierto que tuvo, no sé si dos errores, pero dos acciones en las que pudo estar más contundente, uno es el duelo aéreo con Lewandowski en la fase de grupos, y el otro es la última acción ante Suiza, que él intenta controlar para salir jugando, y en ese momento límite de ir al corte, lo que le pedía al cuerpo y la acción era rápidamente despejar con contundencia y habilitan para el gol de Shaqiri. Pero me parece esencial esa capacidad que tiene Laporte para salir con el balón jugado. Yo estoy de acuerdo contigo en que es favorita Italia, y que no pasa nada por decirlo, aunque algunos se molesten, es así, Italia está jugando mejor que España, y tiene creo que más jugadores con calidad diferencial de lo que tiene la selección española hoy día. Dicho esto, Fermín, también es cierto que ninguna de las dos selecciones tiene ese punta, ese delantero, ese jugador que dices, ostras, por sí solo es que te puede decidir absolutamente el partido, para que me entiendas, el factor Kane, el factor Lukaku, el factor Cristiano Ronaldo, no lo tienen ni Italia ni España, y eso creo que de alguna manera iguala un poquito fuerzas. Estoy muy de acuerdo contigo, de hecho, Italia y España se asemejan mucho, aparte del patrón de juego, también por el hecho de que han de hacerlo todo por al, todo desde el colectivo, porque no hay un jugador absolutamente descoyante. Es cierto que si buscamos diferenciales, pues Insigne, Jorginho, no sé si Bonucci, Berratti cuando está bien, son jugadores que sí, que hombre por hombre, libra por libra, te van a dar más que algunos de la selección española. Pero es cierto que Italia tiene tres déficits o tres áreas de mejora. Una es que el punta no acaba de congeniar, es decir, sí que trabajan muchísimo, tanto Immobile como Velotti, pero no son nueve, muy, muy resolutivo que te puedan marcar diferencias. Otro es que pierden mucha capacidad de expansión con Spinazzola. Y la tercera pata, creo, de Italia es que no es demasiado constante en el juego. Normalmente nos maravilla en una secuencia de 30 minutos, que a lo mejor dejan el partido sentenciado, pero luego les cuesta mucho ser constante. Lo hemos visto ante Bélgica, lo hemos visto ante Austria, que realmente se les atragantó el partido con una selección austriaca metida en bloque medio. Y es una selección a la que le cuesta mantener ese tono tan óptimo, tan exceso durante muchos minutos. Y ahí yo creo que es una oportunidad para la selección España que más insistencia tienen los partidos. O sea, lo de España es increíble porque te puede gustar más o menos, el ritmo puede ser más o menos alto, pueden ser más o menos agresivos en el último tercio. Pero lo que no engaña a esta selección es que son 120 minutos de darle vueltas al balón, de girar el juego, de buscar superioridades, de insistir, de presionar la pérdida, de vivir en campo rival. Y eso España lo tiene y es su santo brial. Aguántame por aquí Fermín, no te vayas. Enseguida vamos a darle una vuelta a Dinamarca e Inglaterra, a ver cómo pinta ese partido, que también se juega en Wembley en este caso mañana. Pero le hemos pedido a Mirko Calemme, el compañero del diario AS en Italia, corresponsal en Italia del AS, que nos hable de esa pareja que es el corazón de la churra, el corazón de Italia, que es ese Bonucci y Chiellini, dos centrales que llevan jugando juntos prácticamente 15 años, que se compensan en lo puramente futbolístico, también quizá fuera del campo. Esto nos cuenta Mirko. Y yo creo que sí, que para un central tener a un compañero, un amigo, desde hace muchos años al lado marca diferencia, porque como dijeron ellos después de Bélgica, juegan de memoria, no hace falta que se digan qué hacer, ya lo saben, ya saben el uno lo que hace el otro, pero también individualmente son muy buenos. Son jugadores muy buenos y distintos. A Bonucci le gusta llevar el balón. De hecho, en una entrevista conmigo dijo que sus entrenadores favoritos son Guardiola y Sarri, aunque nadie lo diría, ¿no? Con la fama de malo y de duro que tiene. Que aparte, bueno, fama, es un poco verdad, porque es un... Hablamos de un tío que siempre... que no le disgusta provocar, que hasta en 2012 le intentaron robar a hacer un atraco a punto de pistola y le dio un puñetazo al ladrón y le echó a correr. Y le persiguió por las calles del Turín. Así que sí que es un duro, pero también es un tío que quiere el balón. Le gusta jugar y Kielini, por su parte, bueno, es un... Es un jugador que le encanta el contacto físico, le encanta pelear. Ha definido a Sergio Ramos el mejor defensa del mundo y lo que ocurrió en la final de Champions entre Ramos y Salah, un golpe maestro de Ramos. Así que esto... Bueno, son dos jugadores duro, pero... Que tienen un estilo peculiar, pero que están sin ninguna duda entre los mejores defensas de la historia de Italia y eso ya son palabras mayores, ¿no? Con la historia que tienen los italianos con los defensas. Kielini, ya lo sabemos que es un personaje muy especial, es un defensa feroz. Seguramente podemos decir que él es el corazón de la churra, solo hay que verle cantando el himno, también cuando hace el calentamiento con sus compañeros como lidera, pero al mismo tiempo también es una persona muy inquieta, muy especial. Kielini nunca es banal, nunca es banal en sus declaraciones, su autobiografía hay que leerla porque dice cosas muy, muy interesantes y parece que siempre sale aquel guión del futbolista, ¿no? Cuando habla de más. Es un duro atípico, tiene una carrera en Economía. De la Universidad de Turín y a saber qué será de su futuro. No sé si será entrenador, dice, se imagina directivo, ya veremos, pero sí, es como tú decías, un personaje particular y inquieto intelectualmente, como lo has definido tú, pero es sin ninguna duda uno. Bueno, a veces sí, a veces lo que pasa de esos dos, también de Kielini, bueno, de Bonucci y de mismo Kielini, es que a mucha gente no le cambia, por ejemplo, Carnavaro, Maldini, el mismo Nesta, tenían un estilo distinto que al que le ganaba elogios, también de las hinchadas rivales, todo el mundo los quería y ahora también. Ellos son distintos, tienen un estilo peculiar más propio, pero me da la sensación que se alimentan de ese estilo y de la tensión también de las hinchadas rivales. A Kielini le encanta, como decía antes, pegarse con los rivales, pero lo hace con unas sonrisas. Como que cuando dijo los duelos con Lukaku, siempre acaban como ratones, no lo dijo que quejándose, lo dijo como si fuera algo bonito, ¿sabes? Y suena así. Si hablamos de Bonucci, tiene también un pasado reciente de bastante sufrimiento, de hecho tiene ese año en el que se va al Milan, regresa después a la Juventus, nos cuenta Mirko Calemme lo que ha tenido que pasar Bonucci en los últimos tiempos. Bueno, fueron meses complicados para Kielini, fue un año complicado, se fue al Milan 2017 y esa temporada anterior, 16-17, si recuerdas, tuvo algún enfrentamiento con Aligrid, fue la famosa imagen de él en el taburete en las gradas en Oporto, en Champions, y él, como lo ha definido varias veces, fue un calentón y se fue. Pero yo desañadiría que él tuvo que pasar por algo muy feo en esos meses, en aquella época de su vida, que fue la enfermedad de su hijo Mateo, que hasta le hizo plantear dejar el fútbol, porque eso lo hablaba yo con él en una entrevista que hicimos, que me contó que fue lo peor que le puede pasar a un hombre en el mundo, sentir esa sensación, ese miedo, y por suerte, pequeño es un valiente, es un luchador, y ha salido todo bien, y Bonucci pudo seguir jugando y jugar con tranquilidad, y tuvo la fuerza, quizás también con el ejemplo de su hijo, de volver a la Juve sabiendo que le iban a matar a criticas los de Milán y también los de la propia Juve, que lo siguen criticando mucho, pero ya después de eso, sus prioridades han cambiado y le han fortalecido mucho, y fue una elección muy valiente volver, pero el tiempo le ha dado la razón, porque ha seguido ganando títulos en la Juve, y ahora han pasado años y ya lo estamos viendo como uno de los mejores defensas de Italia, y bueno, como dijo Schweinsteiger, formó con Chiellini la mejor pareja de centrales del mundo, y ahora mismo no se puede discutir este dato. Seguramente es la pareja de centrales más famosa de toda la Eurocopa, la mejor, si atendemos a lo que estamos viendo también y cómo se complementan y la cantidad de años que llevan a tantísimo nivel, Bonucci y Chiellini. Bonucci es el futbolista que ayuda tantísimo a Italia a salir desde atrás, ese pase filtrado, pase en largo, esas diagonales espectaculares, y Chiellini que es uno de los mejores defensas, con todo lo que ello implica, defensas mayúsculas del mundo, sin ningún género de duda. Fermín, sigues por aquí, ¿verdad? Sigo. Pues hablamos, si te parece, de ese Dinamarca-Inglaterra. Le veo un problema a Dinamarca y es que casi cualquier contexto de partido que se me venga a la cabeza le sale un poco a deber a Dinamarca, porque si pensamos en un partido en el que pasen pocas cosas, seguramente tiene más a ganar la selección de Inglaterra. Un partido que sea abierto, me lo invento, cuatro ocasiones claras de Dinamarca y dos o tres de Inglaterra, veo difícil que no vayan más adentro jugadas de Inglaterra que las de Dinamarca, teniendo en cuenta la calidad de sus delanteros. Casi te diría que o somete Dinamarca a Inglaterra, que no va a ser fácil, o les veo sufriendo en el partido, la verdad. El tema es que Inglaterra se le ha puesto cara de Francia de Lechamps, porque es un equipo que puede no enamorar, que puede no ser demasiado constante, pero que le ves una eficacia en las áreas, una forma de mantener el bloque siempre compuesto, siempre ordenado, con una idea que puede gustar más o menos, pero es muy clara, un blindaje interior con Maguire, con Stones, con Walker, con Rice, y luego a la mínima alguien ha de estar entonado de los Kane, Bukayo Saka, Mason Maun, Sterling, el otro día ya irrumpe Jadon Sancho y creo que no se va a salir del once, también está Grilich, la cantidad de opciones que tiene este equipo para transitar y para golpearte y asestarte un golpe letal en un momento dado es enorme y Dinamarca ha de estar muy bien en absolutamente todo para poder hacerle daño a este equipo, ha de estar bien en el balón parado, ha de estar muy bien en la construcción, ha de estar muy bien en la transición ofensiva y defensiva, cuando le toque resistir cerquita de área de Schmeichel ha de estar muy bien, es cierto que es la gran revelación, llegan muy bien, pero no sé si tengo esa sensación con Dinamarca de que ya el techo lo han tocado y claro, en un envite de este calibre ante Inglaterra creo que tocaría aún seguir superándose. Totalmente, a ver qué es lo que pasa, si repite historia del 92 la selección danesa y se vuelve a colar en la final casi 30 años después o bien Inglaterra se mete en su primera final de una Eurocopa porque nunca ha estado en una final de una Euro, tiene un Mundial, el del 66, pero nunca más ha llegado a una final de un gran torneo, veremos qué es lo que ocurre. Mañana más, Fermín, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Bruno. Replay con Bruno Alemany. Hasta aquí ha llegado el Replay 21. Nosotros nos vamos, ya sabéis que podéis dejarnos preguntas, comentarios, lo que queráis, os leemos en el programa. Si dejáis vuestros comentarios y cuestiones, tanto en los comentarios de iVox como en Twitter, en arroba playfutbol, nos contestáis o escribís algún tuit y os leeremos en el programa. Si os gusta Replay, si os gusta Playfutbol, nos podéis escuchar, evidentemente, en ser podcast, pero también suscribiros, seguirnos en la plataforma que os mole más, tanto en Apple Podcast, en iVox, en Spotify, Google Podcast, YouTube, donde os parezca mejor. A esto ya sabéis que le pone la calidad y la creatividad en el montaje sonoro, Roberto García. Nosotros nos despedimos, pero solo hasta mañana. Vamos a analizar lo que haya dado de sí. Esperemos que con la clasificación de España, ese Italia-España de semifinales de la Eurocopa. Hasta entonces, sed felices, adiós. Esto es Replay. Escucha todos los días a las 9 de la mañana el mejor repaso de cada jornada de la Eurocopa y aprovecha para seguirnos y suscribirte a Playfootball, Carrusel Deportivo y El Larguero en Ser Podcast, Apple Podcast, Spotify, iVox o tu plataforma de audio favorita. Cadena Ser. La radio. y la Extradivista. ¡Cas Televista!